bienvenido gente una vez más un vídeo más estamos aquí en el quehacer aquí en oklahoma que también como está bien donde me miraron rené que cambio tan drástico de que ni de trabajo trabajo al venir aquí gente bienvenidos un vídeo más aquí andamos ahora vamos a hacer una una reparación normalmente estas reparaciones cuestan mucho dinero andaba yo por chicago illinois y luego a la suspensión del camión no me quería trepar y amaira entonces lógicamente algo sabía que estaba pasando entonces tuve que ir a buscar un lugar para poder comprar la parte por en caso de que ya no me trepaba y me iba a tocar echar mecánica en la carretera entonces gracias a dios encontramos un lugar compramos la parte el camión queda más o menos a veces queda cargado así como por un lado de amaira entonces las bolsas de aire normalmente no trepan normal así a nivel de las juntas sino que trepan como dispareja dispareja y si una bolsa de aire está rota esta bolsa de aire está rota pero está bien rota está rota bien como extraño ni amaira porque no está rota así sino que está rota como por aquí así mire entonces cuando usted mueve el camión del lugar como que como que agarra nivel y ella misma cuando va inflando se sella pero normalmente cuando el peso está muy pesado cuesta que agarre la presión y levante la suspensión entonces se me queda abajo entonces eso es lo que vamos a hablar ahora y lo que queríamos decirle era es la manera que yo cambio una bolsa de aire así de eso se va a tratar el vídeo ahora y compramos la parte ni amaira valía 136 dólares esa bolsa de aire y ahorita les vamos a mostrar la bolsa a eso venimos ahora ni amaira a echar mecánica después de ordeñar vacas después de cargar sacate después de hacer muchas cosas ahora a lo que venimos aquí a lograr el sueño americano así es que a eso vamos la nueva de lo que estamos hablando mire es esta la manera que está rota esa bolsa de aire no es así mire ni amaira sino que está de aquí mire como de aquí pero está como como reventada quizás poquito porque cuando el camión está a nivel trepa pero cuando está medio de lado no me agarra aire el camión pero esa es esa bolsa de aire yo le pongo la mano aquí así y le sale o y le sale aire por eso así es que esta bolsa de aire aquí vale 136 dólares y depende ni amaira donde usted compre esta bolsa de aire vaya por ejemplo todos los precios cambian en texas las partes normalmente son un poco más baratas porque porque tenemos cerca méxico y a veces lo sufrimos de méxico en muchas partes y si usted por ejemplo en este caso estaba en chicago para que llegue a esta bolsa de aire ni amaira hay chicago tienen que pagar transporte de la lógicamente entonces va a tener un costo más la parte se va a valer más entonces por eso que me la dieron en 136 dólares allá pero si yo lo hubiera comprado como en texas a lo mejor hubiera pagado unos 110 por ahí unos 20 dólares 30 dólares de diferencia pero imagina ahora todo está bien caro todo está bien claro y como la necesidad usted lo que quieren y amaira a veces es a hallar la parte porque no hay partes a veces y usted se va a quedar tirado por una bolsa le va a tocar a usted y dice de aquí de oklahoma ni amaira a dejarme la bolsa de aire para ir a arreglar el canario así es que como que no la llamamos y pues lo que valga la vamos a pagar vamos a quitar la vamos a quitar la vamos a quitar la esta bolsa de aire es mucha gente ocupa diferentes cosas yo la manera que yo ocupo un pedazo de palo este pedazo de palo yo lo pongo acá miren pero parece que no quiere entrar pero si de este lado si don re no le puede buscar forma oye si lo voy a poner yo creo que ahí se sostiene mire de este lado no le puede buscar forma no cabe tengo que levantar más la suspensión pero para no levantarla yo creo que esa es la que va a cambiar hasta ahí esta es la que vamos a cambiar esta no más tiene mire ya maire tiene esta ploga que es la que suple el aire que hay que ahora ya los camiones nuevos mire si usted le enfoca bien acá es un quick connect es una conexión rápida es lo más sólo de quitar y poner o sea ya no tiene que quitar como tuercas contra tuercas y todo eso ya no ya no más eso eso y lleva dos tornillos lleva uno acá acá y lleva otro bajo es todo y ya no más la saca y ponerlo y listo rápido ahorita la vamos a wow don renee ya termino casi y no he pasado déjame ver a ver si me sostiene el bloque porque tengo que sostener la suspensión el chasis para que me quede la bolsa de aire en el aire la bolsa de aire si no queda en el aire no la voy a poder sacar entonces esa es la cosa por eso un cupo es de palo creo que hay el árbol si no ahorita le voy a bajar la suspensión y voy a ver como baja y va a ver que estas se van a ir para abajo y esta me va a quedar en el aire esta y va a quedar floja ok y luego le voy a quitar y le voy a quitar el aire para que se vea se va ahorita miren don renee aquí anda haciendo otro tipo de trabajo pero ahí se va a bajar ahí va para abajo como que esta cocinando algo se oye don renee oh si miren bien aguadita queda hay que miren miren mi pedazo de palo miren esto tambien miren si ya vengo yo hay nomas le quito miren se le cayo miren no aguanto se le quebro no se se bajo de un solo no se le quebro el palo miren no se quebro el palo en dos vay ahorita voy a es que no aguanto como le puso muy a la orilla si por eso se lo hizo asi cortado pero ahorita vamos a ver como la la detenemos no se lo explodemos quiero ver a ver ahi esta miren donde se partio es que lo puse a la orilla de la de la de la u asi entonces la puse a la orillita y se rajó en dos pensé que iba a ser verdad pero ahorita ahorita lo voy a pero es que el palito ya esta bien porosito tambien ahi va para arriba ahi va para arriba ahi va para arriba es que el palito te le digo ahi trae la laira miren me lo hicieron todo miren 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 es que lo puse a la orilla miren miren y ahi entonces lo agarro pero como quiera como quiera pero ahorita lo vamos a lechar el palito como tiene que ir es que no me cabe asi lo tiene que poner no cabe no me cabe tengo que levantar a la suspensión mas para eso por huevon por huevon por que Don Rene miren porque miren si eso mas tiene que venir a mas tengo que venir a a a a ahí va para arriba ya don pues el canario ya vino su dueño y ya se fue a echar su vueltecita al canario este canario es tremendo ahí va miren para arriba no pero lo que pasa que él también ya está porosito ya él ya no está tan miren que ahí está esta columna y ahora hay dos para abajo ahora sí ya le va a quedar bien a ver si no se lo corta en dos no creo gracias mi gente por ver nuestro video gracias por estar ahí hoy es un contenido diferente pero gracias por apoyarnos en los dos ahora sí sí miren por andar y ahora va lo organizado es que se porta mal se porta mal don René si se tiene que esperar un poquito para que no no ahorita le va a quitar la ploga ya ya la quité miren se quita la ploga ya el otro mundo el otro mundo le quedó atrapado 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 le voy a hacer una sección de fotos con usted pero bien mono sigue don René siga usted cree que yo es fácil ahora esta miren esto es plástico miren esto es plástico y esto tiene que tener cuidado cuando lo quite porque es plástico y esto es la parte que tiene que volver a usar miren ya estaba acá miren eso es cambiar una bolsa de aire con cuidado le tienen que hacer a esa es que es plástico entonces le quitamos el choruto de aquí y allá la vamos a poner como ya lo hicimos ahí está a ustedes les salió un buen corralero y le salió un buen mecánico un buen metido si cabal no usted dice bueno y le digo yo que es ay don René ya no lo voy a grabar porque eso que hiciera una vida real pero no lo puede pero no lo puede pero no lo puede pero no lo puede ¿Por qué? ¿Por qué no? Vaya, miren. Ahora es al otro lado. Ahora le vamos a poner la ployita recta para acá, para poderla meter. ¿Por qué? Porque no le podía tocar allá, porque realmente no sabía. ¿Qué tanto? Eso, así. Y esto es, nada más, meter, saca y mete. Ay, bien pandita, le quedó la cosita, don Red. Esa es pura presión, don Red. Esto es un quick conectir, nomás lo mete y lo jala y listo. Ya estuvo, don Red. Ya estuvo, miren. Ahorita lo vamos a ver. La vamos a ver. Ya le vamos a quitar eso. Allá va, lo va a prender para que se llene de aire la bolsa y listo. Y listo. Miren ahí va para arriba Miren ahí va ya normal para abajo Se sucia más, se sucia más uno de lo que la hacen miren miren De lo que sí, de lo que terminen hacer ¿Cuánto te ahorré? Cuatro Lo más que no le gusta a él Sí, don René, porque echan a perder toda la ropa también ¿Ya ves por qué me regañan? Sí, ya veo Pero usted sé que lo quiere completo Oye Entonces, ¿qué pago un mecánico? Ah, usted dice que yo lo regaño Ay, don René, yo creí que la gente que le hace pone comentarios Que se ponga, don René ¿Por qué? Listo, don René Listo, don René Ahí está la de 45 años, don René No se mira de dónde Está rota Está rota Pero Tiraba como de por aquí Ha de ser chiquito la abertura que tiene Pero miren Se terminó y quedó perfecto, ¿verdad, don René? Sí, ahí está Esos cambiaron la bolsa de aire a mi estilo Ok ¿Cuántos minutos van, Germán? 22 22 Vuelan Ahí quedamos entonces Vamos a ver si podemos preparar este video Porque por favor, así abusamos de Lo cultivo barbarito Ese fue el cambio De la bolsa de aire, gente Yo lo pedí ahí hasta el próximo video Bye Adiós